El locutor Víctor Trujillo, mejor conocido como, Broso, anunció el fin del programa El Informe Broso, luego de que no se lograra un acuerdo con la empresa Acústic Noticias. Pese a que se tenía previsto el regreso del proyecto para el próximo 20 de agosto, el comediante afirmó que al momento de las negociaciones para echar a andar la segunda temporada, no se llegó a una negociación. El también productor mexicano aseguró que tomó la decisión de anunciar el término de este para evitar que se generen malentendidos, y aprovechó para agradecer a sus colegas por su participación, así como al público por el apoyo. El presentador cuenta con una amplia carrera televisiva, pues sus talentos de locución lo han llevado a prestar su voz para el doblaje de la película Los Increíbles, con el personaje, Señor Increíble.